Desde el inicio del periodo húmedo y tras las intensas precipitaciones del mes de junio y la del presente mes, en Villa Clara se monitorean los dos embarses del territorio, los que se encuentran al 82% de llenado en la actualidad. Hoy la provincia tiene cinco embarses que se encuentran al 100% de su capacidad de llenado. Tenemos también cinco embarses que están vertiendo hoy, pequeños vertimientos que no reportan peligro para, o sea, aguas abajo de los embarses no reportan peligro, pero que le estamos dando un seguimiento constante. En estos momentos se mantienen activados los sistemas de monitoreos de recursos hidráulicos para garantizar la alerta temprana ante el aviso de intensas lluvias. En la delegación, bueno, nuestro puesto de mando está monitoreando constantemente, en el caso aquí de Villa Clara específicamente, el embalse de Palmarito ha hecho pequeños vertimientos, o sea, nada de que interrumpa la autopista nacional, pero solo pequeños vertimientos para mantenerlo en unos niveles de seguridad. También estamos siguiendo muy de cerca el embalse de Alacrán, que ya hoy está al 100% y ya comienza a tener sus pequeños vertimientos, igual sin peligro para inundaciones. A pesar de lo beneficioso de estas lluvias ante la prolongada sequía de los meses pasados, se mantiene la vigilancia y control de los embalses para minimizar cualquier efecto que pueda tener la acumulación de las precipitaciones persistentes durante esta etapa. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, especial para la Mesa Redonda.